Nicolás Leos junto a su comitiva en la Conmebol escucharon los reclamos de Alianza Lima por dos horas y luego de tres decidieron confirmar el resultado que clasificó a la U de Chile suspender indefinidamente a Peluso y su preparador físico y además Lamentablemente este señor Vera, el árbitro, en su informe solo pone tres líneas y media si mal no estoy y no informa nada de lo sucedido en Chile. Al árbitro se ha puesto a disposición de la Comisión de Árbitros y ya en este momento no va a poder seguir alistando. Pero no todo está definido. Según la resolución 02, los demás pedidos de Alianza Lima aún están siendo analizados. Está la posibilidad de llegar directamente al octavo de final y está la posibilidad de que se nos indemnice económicamente o que se nos ponga la copa en el torneo siguiente que ellos se organizen. La próxima reunión será en 10 días en Johannesburgo, Sudáfrica.